...que estos proyectos, estos programas, se enmarcan dentro de lo que es la nueva orientación de la estrategia que tenemos desde el Ayuntamiento a través del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo en materia de formación y materia de empleo. Por lo tanto, se trata de presentar una oferta que se va a poner en marcha y que tiene que ver con la creación de la Escuela 3.0, con el fin de que a través de 95 cursos online gratuitos ampliemos las herramientas que disponemos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada para avanzar y trabajar a través de las nuevas tecnologías en el centro. En el marco de la formación para el empleo. Al margen de, en ese sentido, de la escasez de competencias por parte de los ayuntamientos en esta materia, pues sí me gustaría significar que siempre hay un marco en el cual podamos poner nuestro acento con el fin de favorecer el acceso al empleo de jóvenes de nuestra ciudad. Hace poco, saben ustedes, que hemos tenido también una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada planteando cuáles son las necesidades en lo que llamamos el Plan de Empleo Joven y que en ese sentido, pues esperemos y deseamos que las demás Administraciones tomen en cuenta el papel que pueden jugar los ayuntamientos, en el caso concreto de Fuenlabrada, ampliando los mecanismos de coordinación y de facilitar a los ayuntamientos una mayor implicación en los temas que tienen que ver con la formación para el empleo, que en este momento, por desgracia, está un tanto recortado por parte de las distintas Administraciones que no son las locales. Viene a dar una respuesta a una demanda que nos han planteado los vecinos y vecinas, que nos han llegado a través de las diferentes puertas y ventanas que tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada a la hora de poder dialogar y comunicarse con nuestros vecinos, con la ciudadanía. De hecho, hay una importante pretensión de la gente aprovechar el tiempo para poder formarse y ir adquirir una serie de habilidades, de destrezas, perfeccionarlas y, desde luego, una de las vías que el equipo del CIFE planteaba que podría permitir romper los condicionantes del espacio y del tiempo, pues podría ser lo que entendemos el espacio virtual, Internet. Esta formación que presentamos es una oferta muy amplia, una oferta muy ambiciosa, que viene a través de las nuevas tecnologías, pues a trasladar, bueno, pues cómo la gente puede estar desde sus casas, pues aprovechando el tiempo y en diferentes especialidades, en diferentes temáticas, pues está formándose. Entendemos que es parte de la responsabilidad social corporativa de un organismo como el CIFE, especializado en los temas de formación para el empleo, y al mismo tiempo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sabedor de la importancia, con los cambios en el tejido y en los procesos productivos, de estar permanentemente formándose. Cuando hablamos de competencias y estamos hablando de habilidades y de conocimientos, en este caso recordar que se trata de una formación que permite que los 365 días del año, las 24 horas, cualquiera desde un dispositivo, le llamamos 3.0, porque lo puedes hacer desde un ordenador, desde una tablet o desde un propio móvil, que, bueno, pues permite que puedas acceder a esta plataforma virtual y 95 cursos que corresponden, pues a áreas especialmente interesantes. A mí me gustaría especialmente destacar, pues todos los que tienen que ver con conocimientos en temas de administración, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, temas de diseño, de calidad, cuestiones de medio ambiente, de prevención, cuestiones de legislación y, especialmente algunos que son de conocimientos más generales, que tienen que ver con los idiomas o con los cursos de ofimática. Es decir, nosotros estamos planteando que, a partir de los 16 años, cualquier vecino o vecina empadronado en nuestra ciudad, pues pueda estar teniendo la posibilidad, con cursos gratuitos, de poder estar, bueno, pues en cursos que a veces son, pues de corta duración, diez horas, y algunos que tienen más recorrido, como por ejemplo el de ofimática, de 190 horas, pues el poder certificarse y el poder estar aprendiendo una serie de habilidades que seguramente, pues tengan un beneficio personal y especialmente para el tema del mercado de trabajo. Decía al mismo tiempo que el ayuntamiento tiene muy claro que la formación e-learning, la formación online, no puede estar condicionada por una brecha digital, por una brecha tanto de conocimiento como económica. Y, en este caso, recordar que nosotros, a lo largo de todo el año, tenemos una programación que desarrollan los técnicos del ayuntamiento, talleres y sesiones formativas gratuitas, que permiten no solamente aprender técnicas de búsqueda activa de empleo, sino romper, pues todas esas dificultades que hay cierta gente que, bueno, pues no se sabe manejar con las nuevas tecnologías. Nosotros, desde luego, les vamos a ayudar a que esto, pues pueda ser fácil a la hora de acceder a la plataforma. Y, por otra parte, pues el recordar lo importante que es que, bueno, pues hay gente que a lo mejor no tiene posibilidad y nosotros vamos a desarrollar un club de empleo, un ciberclub, donde, bueno, pues previscripción y, lógicamente, pues un número de ordenadores limitado, estamos hablando entre 15 y 20 ordenadores, pues en horario de mañana la gente que pueda acercarse a las oficinas del CIFE, pues también pueda acceder a este tipo de cursos muy interesantes. Al mismo tiempo, bueno, pues recordar que estos cursos son muy completos, decía antes, gratuitos, adquieres una certificación, va a haber un manual y una guía didáctica, pero especialmente recordar que se hacen ejercicios prácticos, que al mismo tiempo se hace una evaluación. Hay una garantía de que se va a poder desarrollar con las condiciones de calidad técnica, pero al mismo tiempo, bueno, pues ahí, ante cualquier tipo de incidencia, ante cualquier tipo de duda, pues existe un servicio que va a poder permitir solventar todo este tipo de dudas. Hay que recordar que esta experiencia, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, podemos decir que es el primero de los grandes ayuntamientos de la zona sur que va a poder poner en marcha. Y, bueno, pues eso también es una cuestión a tener en consideración, porque ahora, con esto de la jerga moderna, se hace formación offline, es decir, la presencial, pero también existe, como todos conocemos, a través de otro tipo de opciones, pues una formación digital. Y, desde luego, bueno, pues esto es algo que viene a sumarse a toda esta línea que se viene trabajando desde hace ya mucho tiempo, de modernización y de acceso de la Administración municipal a nuestros vecinos y vecinas. Y, bueno, pues recordar que es muy sencillo el poder acceder. Vamos a tener, desde luego, pues toda una campaña de difusión convencional, pero especialmente es a través de las redes sociales y a través de la página web. Recordar que el CIFE tiene una página web propia, cife-medio-fuenlabrada.es, donde, en un icono, directamente al primer clic, lo van a ver, que es la Escuela 3.0 de Formación, y, a partir de ahí, entran en una plataforma muy sencilla, muy intuitiva. Estas palabras me gustaría especialmente subrayarlas, porque no se trata simplemente de decirlas. Es una metodología que ya está muy experimentada y que, en principio, está pensada para todo tipo de perfiles, es decir, desde gente que se maneja muy bien en las nuevas tecnologías, como aquella que, bueno, al menos, pues tiene lo mínimo para poder accederlo. Estamos bastante ilusionados, el equipo está bastante ilusionado, pues en la línea que estaba comentando nuestro alcalde, se trata de una herramienta dentro de un programa de líneas estratégicas, de que se perciba claramente al ayuntamiento y, en particular, al CIFE, como un amigo, como un aliado, que seguro que, en algún aspecto de la vida cotidiana de cualquier vecino, desde el emprendedor al pequeño empresario o al vecino, que simplemente quiere estar aprovechando el tiempo y aprendiendo esos 95 cursos que hay de referencia, pues verlo como una oportunidad y como un gran aliado.